Nunca antes visto, un dron iraní intercepta con un misil un dron enemigo en una batalla aérea. Solo uno o dos países tienen la capacidad de llevar a cabo esta operación tan compleja y avanzada, declaró un alto cargo de las Fuerzas Armadas de Irán durante un ejercicio a gran escala del ejército con vehículos aéreos no tripulados. Las Fuerzas Armadas de Irán demostraron por primera vez sus capacidades para interceptar un dron con otro dron. En una batalla aérea, durante un ejercicio con drones a gran escala del ejército iraní, un dron iraní apuntó a otro dron con un misil y lo destruyó. Solo uno o dos países tienen la capacidad de llevar a cabo esta operación tan compleja y avanzada que, por supuesto, aún no han demostrado, declaró el comandante de la Fuerza de Defensa Aérea, Brigadier General Alireza Sabayfard, a los medios locales. Sin embargo, nosotros en las Fuerzas Armadas de Irán mostramos esta capacidad al mundo y anunciamos que podíamos hacerlo en el punto álgido de las sanciones contra Irán, agregó, calificando el ensayo como una gran y extraordinaria hazaña desde el punto de vista científico y operativo. En las maniobras a gran escala participaron 200 drones de la Fuerza Terrestre, la Armada, la Fuerza Aérea y la Fuerza de Defensa Aérea del ejército iraní. Durante el simulacro, los drones kamikazes y drones de combate pudieron alcanzar todos los objetivos previstos de manera precisa utilizando munición inteligente, precisó por su parte el general de brigada Alireza Sheikh. Asimismo, se presentó el nuevo dron Kaman 19 equipado con un sistema de guerra electrónica, el cual ya ha superado todas las pruebas durante el simulacro. Drones iraníes fijan el radar, atacan un barco e interceptan un objetivo aéreo durante unos ejercicios. Los drones iraníes han alcanzado con éxito objetivos terrestres, navales y aéreos durante los simulacros a gran escala que comenzaron el 3 de octubre. Más de 200 drones participan en los simulacros iraníes en curso, cuyo nombre en clave es Artesh, que tienen lugar en el Golfo Pérsico y el Golfo de Oman. El general de brigada Alireza Sheikh, portavoz de los ejercicios, declaró que el dron suicida antirradar Omid había detectado con éxito su objetivo durante los ejercicios. Se desconocen las especificaciones y capacidades del dron, que fue presentado el año pasado. El dron suicida Arash 2 también alcanzó objetivos terrestres y navales, según el portavoz. El Arash 2 tiene un alcance de 2000 kilómetros y seguía por un sistema de navegación inercial asistido por satélite. El año pasado, Irán presentó nuevas versiones del avión no tripulado equipadas con buscadores de televisión e infrarrojos. Los medios de comunicación iraníes publicaron imágenes en las que se veía como un dron suicida Arash 2 impactaba directamente contra un buque objetivo durante los ejercicios. Además, el comandante de la Fuerza de Defensa Aérea del ejército iraní, el general de brigada Alireza Shabai Fard, declaró que un dron de combate interceptó con éxito un dron objetivo con un misil durante los ejercicios. La interceptación fue llevada a cabo por un dron Karrar armado con un misil guiado modificado de un sistema de defensa antiaérea A08 Mahit, según las imágenes difundidas por los medios de comunicación iraníes. El Karrar se desarrolló a partir del diseño del dron Beechcraft MQM-107 Streaker, de fabricación estadounidense. Este dron propulsado a reacción tiene una velocidad máxima de 900 kilómetros por hora y un alcance de combate de hasta 500 kilómetros. El misil A08 tiene un alcance de hasta 8 kilómetros cuando se lanza desde tierra. El alcance es probablemente mayor cuando se lanza desde el aire. Cabe señalar que el ejército iraní presentó un nuevo dron de guerra electrónica, el Kaman-19, el primer día de los ejercicios a gran escala. Irán ha ampliado y mejorado su flota de drones en los últimos años en un intento de aumentar su capacidad de defensa y reforzar su disuasión militar. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.